Viajamos al Caribe en Centroamérica. Esta es la ciudad de Puerto Príncipe, capital de la República de Haití, que es parte de la isla Santo Domingo compartida con República Dominicana. Hemos recorrido sus calles. Nos impactó la pobreza y desesperación en que vive la mayor parte de sus habitantes, pero también su solidaridad, amistad y respeto. Gente amable que refleja que en Haití hay un potencial humano infinito que solo espera una oportunidad para demostrar que es posible encontrar una luz al final del túnel. Salimos de la capital haitiana, rumbo a la ciudad fronteriza de Kuanamit, que junto con Dajabón, en República Dominicana, es una de las más importantes en el comercio transfronterizo. Aquí nos encontramos con las hermanas juanistas. Estas misioneras, sensibles a la problemática de los haitianos, abrieron una misión en 1995. Se habló con los obispos y el obispo de Foliberte nos recibió en esta frontera porque pensó que podíamos hacer una labor muy importante por el español, podíamos ser un puente entre los dos países, podíamos trabajar en los derechos humanos, podíamos ser una respuesta para la iglesia de Haití en esta frontera. Kuanamit soporta una serie de problemas muy conflictivos. Las misioneras los afrontan con mucha valentía. Este camino de misión los llevan adelante poniendo sus manos al servicio de los más necesitados. No tenemos agua, nos está diciendo, mira, no tenemos agua. Por eso es que aquí... Este pueblo ha sido constituido por un organismo que se llama Plan, y hay estos jóvenes que lo gestionan para que no se destruyan. No se destruyan. Muy otro peyé. ¿Qué? 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 Las personas deben pagar un gud para comer un parque de agua. Para que así las gudas, si se dañan algo, ellos lo vuelven a reponer. Quiero ser su instrumento para hacer una presencia de Dios en medio de los pueblos, del pueblo trabajador, de los obreros, de las mujeres marginadas. Y en la lucha de los derechos humanos, para mí ha sido como una aventura y como algo que me alimenta con mucho amor, porque en nuestra comunidad hay un numeral de las constituciones, que es el numeral 12, que dice que debemos ser apóstoles de la justicia y del amor. Y creo que eso lo tengo pegado en el corazón. Tenemos que luchar por un mundo más justo. No podemos seguir viendo que somos cristianos y que hay injusticia. No podemos. ¿Cómo bien? ¿Cómo bien? ¿Está bien? Este tanis. ¿Y va a primar? ¿Y va a primar? ¿Y a Lelecon? Y siempre me quedó grado a cuando era joven una frase de Gandhi que decía que él creía en Cristo, pero no en los cristianos. Porque los comportamientos de nosotros, los cristianos, no son coherentes con los de Jesús. Y Jesús fue un radical y yo quisiera ser como Jesús, radical. Y a veces soy radical y bueno, y a otras veces no tanto, pero quisiera que seamos radicales los que nos decimos que seguimos a Jesús. ¿Cómo bien? Ella es una señora también que nos ha apoyado mucho. Cuando tuvimos una niña huérfana, ella fue la que las acogió. Ella se quedó con ellas como tres meses mientras le organizamos el orfelinato. Porque estamos en un mundo en el que ya no se cree ni en Jesús. Yo sí creo en Él y yo creo que Él es la verdad y es la vida. Y es por eso que todo lo que hago, yo lo hago en nombre de Jesús de Nazaret. Aún lo que parezca que no es muy religioso, ni muy cristiano, ni muy espiritual, yo lo hago espiritual. En Haití no hay luz. Entonces ellos utilizan esto que en la arbolica dominicana le llaman fumarola. Aquí en Haití ellos le llaman lamp, que es lámpara. Como no hay luz, entonces ellos en este puestico, porque ya va a permanecer hasta más tarde, para ella alumbrarse y no estar solo a oscuras, entonces ella ha puesto esa lamparita. Esa es la situación de muchas de nuestras familias, de nuestra gente en Haití. Y ¿cómo ahorrele? Y Jessila seguramente vive de este colmadito pequeño que tiene aquí. ¿Ufé la llana? ¿Ufé vive aquí? No es mucho lo que ella hace, pero sobrevive. Uy, pues que usted ha investido en Silajanza. Esa aquí que te hizo así. Las misioneras también se preocupan, entre otras cosas, por la educación. Estas niñas regresan de la escuela. Yo les digo que por qué. Dijo que las devolvieron de la escuela porque no han pagado 10 good. 10 good equivale a un cuarto de dólar, 25 centavos de dólar. Yo le pregunto que por qué tienen que pagar 10 good. Ella me dice que cada lunes, para que puedan recibir comida toda la semana, ella debe de pagar 10 good a la semana. Ella no lo han pagado y por eso las devolvieron. Ahora yo le voy a dar el dinero para que ellas puedan volver y no pierdan la escuela toda esta semana, porque si los padres no encuentran los 10 good, ellas tienen que perder clase toda la semana. Está bien, Dasli. No me retune. Dale no. No, dale león. Dale león. Para retune, ¿no? Dale no, para retune. No, dale león. No, dale león. No, dale león. En la casa de las hermanas funciona un pequeño dispensario médico, en el que dan atención diaria a quienes lo necesitan. Esta joven mamá, que fue acogida en momentos de desesperación por las misioneras, acude, como muchas madres haitianas que buscan remedio para la enfermedad de sus hijos, a este pequeño dispensario que es uno de los pocos que existen en la zona. Buscando conocer la realidad del sufrimiento de quienes viven en Guanamit, intentamos entrar en la cárcel y no hemos podido. También a una fábrica de telas muy conflictiva y no fue posible. La situación económica provoca injusticia, corrupción y violencia. Ser defensores del derecho de los pobres es arriesgarse a dar la vida por los demás. Como muchos ya lo han hecho, Justicia y Paz es una organización que realiza un trabajo voluntario con gran esfuerzo. Como Justicia y Paz es una institución de la iglesia, hasta ahora la suerte que tenemos tienen un mínimo respeto para las instituciones de la iglesia. Por ser una institución más o menos seria. Cuando dice algo, es algo de verdad. Entonces, como usted sabe, la fuerza está en la verdad y es la fuerza que tenemos hasta ahora. Aunque muchas veces hay sacerdotes que son víctimas de violencias y que han sido muertos por la violencia social que hay o por la violencia que hay a nivel de las autoridades sucares. Como en 1999, hay padre Iván. Padre Iván fue muerto también a Puerto Príncipe. Porque son defensores de derechos humanos. porque estaban denunciando los malos que están acabando con la sociedad haitiana. Los mataron en plena calle. Hay más de 10 padres que fueron muertos o víctimas de violencias. Hacemos equilibrio en los casos cuando tenemos que denunciar, denunciamos cuando tenemos que recomendar, recomendamos y cuando tenemos que acompañar, acompañamos respetando el derecho de cada persona, respetando la dignidad de cada persona. porque buscamos siempre a no piorar, a respetar la dignidad de cada persona, aún es corrupto o no. Eso también nos da una fuerza. Nos da respeto al nivel local y también nacional. Hasta ahora, a pesar de todo el trabajo que estamos llevando a cabo aquí en Guana Méndez, en Haití, lo hacemos voluntariamente. Fue este año, gracias a la hermana Nidia que tenía contacto con un amigo que nos regaló 10 mil dólares para el fortalecimiento de justicia y paz. Pero todo lo que estamos haciendo, lo hacemos con nuestros propios recursos. Y a veces, cuando no tenemos con qué hacerlo, lo hacemos con nuestras fuerzas. Otro de los grandes problemas que afronta Guana Méndez es el SIDA. Craylan, voluntaria comprometida en su trabajo con enfermos de VIH, nos cuenta su experiencia. Ay, muy mal, mal, mal. La situación es muy mal. Sí, porque tiene más, más, más personas que infectan. Y también tiene más que no quiere decir si es infectado, porque es una discriminación. Cuando una persona infectada, tiene más personas que hace la discriminación, la estigmatización también en las personas. Y aquí, yo no quiero estigmatización y la discriminación. Yo tomo a la persona como una persona que tiene trabajo como todas las otras personas. Porque una persona que es infectada puede trabajar, tiene derecho a trabajar, a comer, a hacer todos, todos otros trabajos. Es una persona normal como nosotros. Y cuando una persona que tiene un virus, también, se toma, se toma, se toma, se toma las sigmatizaciones con otra persona. Y la persona puede morir más, más, rápido. Sí. Y no puede vivir más tiempo. Las misioneras juanistas ponen todo su esfuerzo para ayudar a los más necesitados. La hermana Nidia es fuerte ante las injusticias, pero dócil y compasiva con los más débiles. La hermana Nidia es fuerte ante los militares y yo soy fuerte y luego yo soy dulce frente a los niños, frente al al que veo desarrapado, al que veo mal, frente a los obreros que no ganan ni para comer. Ella es María Dalís, ella pertenece a los grupos que nosotras apoyamos de mujeres que quieren trabajar en la artesanía, ella trabaja el pit, como se llama, la piola, donde hacen sombreritos, hacen llaveritos, hacen cosas para tratar de conformar una economía solidaria para producir y para poder vender algo. Ella tiene dos niñas, esta es la niña más pequeña, la otra niña ya salió para la escuela y estas son las horas de la mañana. Esta es su casa. ¿Los mundos? ¿Los mundos? ¿Ute lo voy a casar? Esta casita es ya la alquilado, esta pieza. ¿Y yo es casado? ¿Ugues maravill? ¿Une se va a ir a la tera? ¿Eguten a la tera? ¿Los mandan? Ajá. El marido de ella ya no está con ella, está con otra mujer y ella está viviendo aquí sola con sus dos niñas. ¿De qué vive? Ella paga 400 dólares, o sea, 2.000 gud por este pedacito de casa al año. 2.000 gud al año. Son 50 dólares americanos al año. Aún él ya vivió como... ¿Cómo al cobrarlo, como a toman o hacer? ¿Por qué no pasó el cobrado? ¿Por qué no pasó el cobrado? ¿Está hecho un cobrado? No. Antes ella hacía algo de comercio y... Y, como afuera había hecho. Cuando ella tenía un poquito de dinero, ella vendía ropa de segunda... República Dominicana. Desde hace un tiempo ya no encuentra dinero para hacer ese comercio, entonces ella espera a lo que el marido le mande de dinero algún rato. Y aquí yo vivo momentos muy místicos, de mucha tristeza y de mucha alegría, como contrastes profundos en la oración de los haitianos, a veces en los cantos de ellos, en los gestos con los que ellos danzan en el perdón. Es hermoso como la cercanía del pueblo haitiano con Dios, que es lo que también me hace comprender que mi espiritualidad depende mucho de ellos, porque, pues no solo de los haitianos, sino de los pobres, porque por qué el pobre contempla tan preciosamente a Dios y cuando estamos tan poseídos de otras cosas no somos capaces de encontrar al Señor. Dios nos habla de diversas maneras. Todo está en saber escuchar su voz. Él me dice mucho en la palabra, en la palabra es la que más me convence. Y en el silencio él siempre me está interrogando y me está diciendo, Nidia, hay que dar amor, hay que ser paciente, comprensiva, buena. Y a pesar de lo que vea de fuertes, le digo, Señor, siempre dame un corazón suave, dulce, sencillo, noble, que pueda pararme ante la mentira y ante la falsedad, que pueda ser fuerte ante la defensa de los débiles. Él me dice muchas cosas y yo cada día me centro en su palabra. Él me dice muchas cosas en la oración. Yo soy una mujer que he tratado de vivir una vida espiritual porque mi corazón tiene que ser de Él. No elegí a un hombre para amarlo, no elegí un hogar, no elegí unos hijos, sino a Jesús. Entonces trato de que Él sea el centro de mi vida y es la palabra y es la contemplación de los pobres. Jesús me habla mucho a través del sufrimiento. Para mí es como que yo contemplo el diacrucis, el viernes santo. Y también soy muy sensible y lloro mucho. Yo no sé por qué yo a veces digo, ¿por qué yo continúo? Si soy una mujer tan sentimental, pero tal vez eso sea lo que más le guste a Jesús de mí o por eso es que Él me agarró y yo lo agarré a Él. Así estas misioneras hacen todo lo que pueden. Ellas son una luz al final del túnel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!